Chumillo se caracteriza por ser zona ganadera y minera. Los terrenos están adaptados para las características mencionadas. Los habitantes siempre trabajaron y vivieron en armonía, manteniendo las buenas costumbres y respetando las reglas de la sociedad en la comunidad. La familia Canales, como muchas, son vivientes desde hace muchísimos años en Chumillo, propietarios de numerosas hectáreas de terreno que lograron adquirir tras un arduo trabajo de años, los cuales, al fallecer el patriarca de la familia, los comuneros de Chumillo ahora quieren apropiarse de más de 83 hectáreas de terreno de propiedad de la familia Canales. Así han querido desaparecer la evidencia o el abuso que han cometido todo el tiempo. Los alamos de toda la zona han tratado de ocultar o borrar las evidencias. Pero esto lo ha arrastrado el agua. Y eso, para pretender que... Mira, esos cercos tienen una antigüedad de más allá del 39, porque ya mi bisabuelo compró cercado en esos años, en los 1939. O sea, este predio existe de mucho más antes de esos años, porque los anteriores dueños que vendieron a mi bisabuelo, y luego llevaron a conducción de mi abuelo, y luego de mi padre. Y ahora, prácticamente en el dominio y en la propiedad de mi madre, que es Flora Espinosa de Canales. En este caso, me cabe mencionar que ha sido importante la presencia de la Policía Nacional, que de alguna manera da la seguridad, brinda la seguridad. Y por otra parte, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el juzgado, que ha venido a hacer la constatación y la verificación, para mí ha estado bien, en el sentido de que no se ha violado ningún tipo de derecho, no se ha agredido, como en otros casos, a otras personas, habiendo presencia de comuneros ahí, en el lugar. Entonces, hemos venido a verificar de manera pacífica, y creo que se ha hecho, se ha logrado lo que nosotros estamos solicitando. Estamos solicitando, sí. Estamos solicitando justicia, en el sentido que hace tiempo nosotros venimos siendo víctimas de abuso, que nos están perturbando la propiedad, nos están destruyendo los cercos, y nos están agrediendo. O sea, es cuestiones graves, ¿no?, que están sucediendo en este sector. Diferentes medios de comunicación de Chala, Carabalí, dieron a conocer como noticia de la invasión y agresión por parte de los comuneros, a la matriarca, hijos y familiares de la familia Canales, tan solo por defender sus tierras, que fueron invadidos por supuestos llamados comuneros. Espinosa, exactamente propietarios de unas tierras en Tonco, han estado siendo víctimas desde el año 1919, víctimas de acosos, de agresiones, hacia la persona, hacia su persona, a sus familiares, hacia su señora madre, de aproximadamente 83 años de edad, que ha sido agredida, inclusive le han roto el brazo, según manifiestan los denunciantes, los comuneros, de exactamente el anexo de Tonco, en Quicacha. Obviamente, sorprendidos por esta noticia, acudimos hasta exactamente el anexo, para tener la información del caso. Los familiares, la familia Gallegos-Espinoza, Canales-Espinoza, perdón, nos dieron todas las pautas de documentación, en el cual se puede apreciar la partida de nacimiento de los terrenos, esto hay que aprender mucho, de lo que corresponde a las propiedades antiguas de nuestros ancestros, la partida de nacimiento de los terrenos, que es, obviamente, herencia de abuelos, bisabuelos, hacia sus padres, y ellos que son propietarios de una gran cantidad, una extensa área de terreno. Nosotros llegamos, tras 10 horas de viaje desde Lima, hasta Chumillo, el viernes 30 de abril, hasta la zona mencionada, para ver in situ la problemática que pone en su sobra, la vida y salud de los integrantes de la familia Canales. Hasta aquí llegaron el representante del Ministerio Público, peritos, miembros de la Policía Nacional del Perú, para garantizar la transparencia de las investigaciones, toda vez que había rumores que los comuneros atentarían contra la integridad física de los que concurran al predio en conflicto. Los comuneros no hacían ningún daño. A la señora que está ahí, le han roto la mano, usted dice que no le han hecho daño. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí hay pura mentira, señor. O sea, la señora se ha mutilado solo. Ahora, discúlpame, hace dos días atrás, ¿cuántos días pasó? La señora me ha insultado en el camino, no le he contestado nada. ¿Ya? Me fui. Estaban en la chácara, recogiendo a Abba, y ahí, apenas que me ve, yo estaba saliendo de la casa de mi mamá, apenas me ve, empieza a hablarme, por mi nombre. ¿Ya? Entonces, no le he contestado. Se le he dado los chácales, que nada. ¿Usted tiene su predio cerca acá, o también está adentro? Sí, tengo. ¿No tiene nada que ver con su predio? Acá, aquí tengo una entrada. ¿Ya? Y pasa adentro, hay unos predios como estos, ¿no? Ya, pero no es el predio de la familia Canales, o es el predio de la familia Canales, es lo que queremos saber. No, no. Porque hoy tiene una autoridad. La familia Canales tiene ese cerquito de esta cebada, al otro para adentro. ¿Y esto de acá no es la familia Canales? No, no, es el cerro. No, esto no es la familia Canales, ¿está seguro usted? Sí, sí. ¿Por qué dice eso usted? ¿Tiene usted prueba? Es de la comunidad, es de la comunidad. No, pero ¿cómo va a decir la comunidad si justamente está acá el juez, el fiscal, diciendo que han contratado, porque estas familias son dueños, y la comunidad se ha agarrado, prácticamente ha desconecido la propiedad privada. No, no es así. Aquí hay una pura mentira. O sea, ¿nunca ha sido dueño de la familia Canales? Se le digo, ahí hay ciertos sitios, así como estas. Pero este cerro, que abarca hasta río, para adentro, ahí tengo unos, como este, tengo predios, no se lo digo, mis primos, la familia. Ya. O sea, ya. Y se han agarrado ellos, esta entrada no se ha cerrado, no podemos ni cómo pasar. ¿Usted cómo sabe que se ha agarrado así documentos que ameritan el documento? Pero eso, tiene que ver la justicia, tiene que haber confrontación de documentos, de ambos, a ver cuál tiene, cuál tiene valor, cuál no tiene. Por eso, hoy día la autoridad se ha hecho presente y sin embargo, de la comunidad no había ninguna autoridad, no dan la cara. No, no, no. Entonces, para esto tenía que haber una citación, para la comunidad, ¿no? Entonces, para poder esperar aquí nosotros, para confrontar bajo documentos, ¿no? Ya se ha hecho hoy día presente el fiscal de turno y el secretario general del Pueblo Judicial y han constatado, incito, la versión de los dueños con documentos. Pero ambos tenían que estar plenos o yo también me traigo a mí, entonces, después el otro, la contraparte no sabe qué puede hacer. ¿Cómo se puede haber? ¿Por qué no hubieran hecho eso? A ver, los documentos que... Señor Anacleta, usted puede... No, no, con la señora yo no tengo que ver nada, ¿ya? Ya, don Anacleta, tampoco, tan solamente he venido porque esta zona está en pleitos, por eso hay problemas de cuál es la visita de quién. ¿Cuál es el interés que usted tiene al tomar el nombre de los comuneros? No, yo no más, sino la comunidad. ¿Cuántos son los comuneros? ¿Y quién es el responsable de los comuneros? ¿Quién? ¿Quién es el responsable de los comuneros? Todos los comuneros. No, pero hay un responsable, es decir, siempre hay un dirigente, todos no van a actuar porque quieren actuar. Hay una directiva, ahí no. ¿Y quién es el dirigente principal? El presidente. El presidente, obviamente, porque acá ahorita se han cometido varios atropellos, se han hecho varias cosas, hay denuncias ya en el Poder Judicial, y entonces se respeta la comunidad, pero la comunidad tiene que respetar el derecho de propiedad, don Anacleto. Entonces, yo me mantengo, porque me está siguiendo, ¿no? Contradicen, respetan el otro predio y no quieren respetar este predio, que tiene el valor oficial del documento, igual que mi otro terreno. Eso quiero, pido justicia, ojalá, que de verdad las autoridades competentes nos den prácticamente esa garantía de darnos la justicia, porque nosotros tenemos el mejor derecho de la propiedad y la posesión, hasta hoy día. Hacemos un llamado a las autoridades locales para que tomen cartas en el asunto, mamita, y puedan a ustedes respetarlos, porque si ustedes son dueños originarios, no puede haber personas que entran a su casa, porque es su predio, ustedes tienen documentos de los abuelos, está comprobado, acabamos de ver, eso me parece injusto. Sí, así es. Tenemos los documentos de compra y venta desde el año 1939 de mi abuelo, José Canales, que tiene las delimitaciones bien transadas y que siempre las han respetado. A partir del 2017, cuando el 2014 fallece mi papá, ellos han pensado que de repente no tenemos documentos y han querido usurpar este terreno, básicamente. O sea, en otras palabras, quiere decir que la han visto a la mamita sola y se han aprovechado por el dispositivo por todo sitio trabajando mis hijos, ellos, entonces me dejan acá en la chapa. Como usted, usted sola se han aprovechado. Sí, sí, sola. Usted cuando venía a decirle, salen de mi predio, le han agredido a usted. Hasta me sembrío, lo hace comer con su chancho, con sus chivatos y no me pagan nada, ellos son bien, bien malcriadas son. A pesar, mire, a pesar que estemos en una etapa de repente de litigio acá con ellos, siguen abusando, ellos traen su ganado, echan acá como si fueran ellos los dueños. O sea, no respetan ni siquiera la autoridad que estamos en un proceso judicial, ni siquiera deberían tomarse, por ejemplo, el respeto a las autoridades, al Estado de Derecho. estando en litigio deben conservar las partes congeladas, el estatus quo, lo que usted quiere decir. Sí, ok, correcto. En un día quedamos acá, yo un día 22, si no me equivoco, del mes de febrero, vinieron acá y igualito hablamos y nos ponemos en un recuerdo. En las palabras de tu mamita, ¿cómo se llama tu mamita? Flora, no se va a mangas. Mamita Flora, ¿qué es lo que usted pide de las autoridades del lugar? Sí, usted como que le han agredido su manito, todo. Acá mismo me ha pegado esa persona, Sofía se llama esa persona, acá me viene agarrando una piedra a abrir la puerta, a la puerta, y yo vengo con el orden de precedentes, vengo, ábreme la puerta, vieja concha, tu madre me dice me tira con pedrada y con... Ah, ya, la chica que vemos en el video, que se pase de frente. Sí, otra es Sofía. Sofía, ¿dónde está Sofía? Sofía es el MS. Según Jando Canales, existen documentos anteriores a la existencia de la comunidad y que nunca fueron notificados para hacer una delimitación. ¿De cuántos años estamos hablando de este conflicto que existe? Desde el 2017, exactamente, para ser exacto. ¿Y cómo llega a suscitarse este conflicto de linderos? Mira, para hacer una reseña de la anterioridad, cuando existía mi padre, hasta el 2013, nadie ha perturbado, simplemente ha existido daños comunes que, como todo este sector es zona agrícola, entonces, hay predios, ¿no? Predios cultivables y de pastos naturales, entonces, en los cuales ese sector mi papá los hacía respetar porque, obviamente, él es dueño, ¿no? Entonces, en la existencia de él no había este tipo de abusos, nunca vino una comunidad a querer despojarlo, nunca vino una persona a querer lanzarlo del lugar o destruirle sus cercos, nadie vino, simplemente había daños, daños y de los cuales mi papá ha dejado constancia, tengo los documentos de denuncias por daños, por daños, por daños, ¿no? Contra las personas que están denunciadas, pero, desde el 2017, estos señores vienen y pretenden desconocer por el hecho que, bueno, dice que tienen un título, ¿no? Entonces, y en ningún momento nosotros, como propietarios, nos han invitado, pues, para hacer una delimitación, tampoco nos han dicho que nosotros regalemos o le vendamos a la comunidad nuestras propiedades, porque nosotros tenemos documentos primigenios anteriores a la comunidad, anteriores a la existencia de la comunidad, entonces, eso nos acredita nosotros que somos propietarios, entonces, ellos quieren desconocer en su ignorancia y vienen a agredir, pues, de manera... Pero, pero, una ignorancia también mal sana, porque, aprovechando en el sentido que dice, oye, somos ignorantes, pero para invadir un terreno, ahí no son ignorantes. Claro, sinceramente, no podría, no podría precisar exactamente cuál es su objetivo o su intención, pero, se nota a leguas que es una ambición, pues, ¿no? O sea, ellos quieren, de alguna manera, lo fácil, quieren ingresar a un terreno que, obviamente, no les pertenece, pero, utilizando el nombre de la comunidad, utilizando el, el, el número, ¿no? La gran cantidad que son ellos como comuneros. Y ahora, regresando nuevamente a la, a la presencia del Ministerio Público acá, ¿cuál era el objetivo del Ministerio Público de llegar hasta tu, tu predio? Bueno, existe una denuncia por interdicto de retener para cesar todo tipo de actos de perturbación y daños que nos están ocasionando. Entonces, la demanda ha sido admitida y por lo tanto se está culminando el proceso para que el juez pueda dar una sentencia, ¿no? De alguna manera una resolución. Claro. Y, tú estás dando la cara a nombre de tu familia. Entrando ya a la parte final de la entrevista, tus palabras finales, pues, Jano, Fernández. Yo, este, sinceramente no tengo ninguna malicia contra nadie, tampoco soy rincoroso. A mí me gustan las cosas tranquilas y pacíficas. Pero, tampoco puedo yo ser constante de víctima de abuso, ¿no? Entonces, en este caso se ha oficiado al orden público que es la Policía Nacional y estamos logrando las instancias para poder de alguna manera alcanzar la justicia porque yo creo en la justicia, yo creo que vivimos en un Estado de Derecho donde la Constitución Política, la Carta Magna es la que nos otorga derechos, ¿no? Mucho más que una comunidad y mucho más que una organización que puede existir dentro de una comunidad. Entonces, en principio estoy agradecido, ¿no? Por la presencia y el cumplimiento porque anteriormente el juez también había reprogramado por el tema de la pandemia y todo ello. Entonces, eso daba pie a que los señores sigan perturbando y molestando. En este caso, espero que con este antecedente, espero que con todo esto que ya se está logrando, ellos dejen de molestar, dejen de estar perturbando y por lo tanto, simplemente pedir a Dios que las cosas se encaminen por un buen camino y no a la violencia. La familia Canales hoy en día ya puede respirar un poco más tranquilo porque sienten que se le está haciendo justicia cada vez que la razón está de su parte y las investigaciones están llegando a su fin con buenos resultados y solo esperan que los comuneros entren en razón valedera y así poder seguir viviendo en paz como buenos vecinos. Los problemas que se iniciaron en el 2017 y de esta manera todo quedará solo como un mal momento y todo que quede en el olvido y nosotros podamos volver a visitar Chumillo para pasear ante el imponente paisaje que nos muestra este distrito en la provincia de Carabelín. Chumillo